La tienda mágica de Jenny, abierta estará. ¿Qué sienten los ositos? Jenny, ayúdame. Estoy mal. Me siento apagado. ¡Oh, no! ¿Pero qué te pasa, Anatoly? Ah. Pues, si agarro algo, se me cae. Si toco algo, me duele por todas partes. Como aquí, ¡au! O aquí, ¡au! Incluso aquí, ¡au! ¡Oh! Voy para allá. Blanc, tenemos que ayudar a Anatoly. ¡Ven! ¡Vamos! No quiero ir. No estoy de humor. ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! Hola, Mandy. ¿Sí? Oye, ¿puedes cuidar de Blanc un rato? Tengo que ir a ver a Anatoly. ¿Y Blanc no se siente bien? Claro que lo cuidaré, Jenny. Yo me encargo. No te preocupes por nada. Muchas gracias, Mandy. ¿Y bien? ¿Qué te pasa? Me levanté de la silla. Y nunca encontré mi zapatilla. Fui a lavarme la cara y se fue el agua. Luego, me senté a desayunar, pero ya no había leche. ¡Oh! Eso es todo, pero si eso no es nada. No, no es nada. Todo debería ser normal. Ahora no es normal. Está todo mal. Oh, y yo te digo que no ser normal puede ser genial. Vamos, te lo demostraré. No. No, no se puede. Y no quiero. Ah, todo estará bien. Ven conmigo en mi patineta. Allá vamos. Me siento muy enfermo. No sé por qué. Estaba jugando al baloncesto y entonces me empezó a doler aquí. Ay, y aquí. Ay, y por aquí. Vamos a revisarte. ¿Te duele esto? No. ¿Y aquí? No duele. ¿Y aquí? No. No lo entiendo. Esto es un misterio médico. ¿Sabes a dónde vamos? A montarnos en el nuevo tío vivo. Acaban de ponerlo en la plaza del pueblo. ¿No estaba allí antes? Eso no es normal. Oh, créeme. Es genial cuando aparecen cosas nuevas. Apareció un charco. Eso no es genial. Ah, no te preocupes. Es pequeñito. Es enorme y profundo. Te llevaré al otro lado. No, no me toques. No quiero. Listo. No me gustan los misterios. No sé cómo desentrañarlos. No te preocupes, Anatoly. Yo sí. Veamos. Algo duele, pero no sabemos qué ni por qué. ¿Cierto? Bien. Solo necesitamos entenderlo. Eso es. Lo que te duele es el dedo. Pero es que me duele aquí también. Y aquí. ¿Por qué te has estado tocando con el dedo adolorido? Ahora lo entiendo. Debes haberte lo lastimado con la pelota. Ahora, tenemos que aplicar hielo. Veamos. ¿Dónde está mi hielo de larga duración que no se derrite? Ahí está. Oh, qué alivio. Esto se siente muy bien. Manténlo ahí hasta que se vaya el dolor. ¿Puedes untarme un poco por todo el cuerpo? Ya sabes, para estar seguros. Por supuesto. Muy fuerte. Muy brillante. Esto no es lo normal. Tonterías. Un poco de luz y música es justo lo que necesitas. ¡Vamos! Blam, ¿qué te pasa? Blam, ¿qué te pasa? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Blam? Jenny. Menos mal que regresaste. Algo raro está pasando con Blam. ¿Qué le sucede? Yo me encargo. Solo necesita calmarse. Blam, mi dulceosito. Estoy aquí. Estoy contigo. Todo va a salir muy bien. Mi dulceosito. Algo no era normal y te asustaste, ¿verdad? No lo entiendo. ¿Quién tiene miedo de un tío vivo? Blam, no es como los demás. Percibe el mundo de forma diferente. Un poco de comprensión te lo mostrará. Toma, agarra la pata de Blam. Está bien. Ahora sabrás cómo se siente Blam. No, no, no. No, 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 no. Demasiado fuerte. Demasiado brillante. Yo no puedo hacerlo. Solo estás un poco asustada. Está bien. No tengas miedo. Estamos aquí contigo. No puede ser. Ahora entiendo cómo te sientes. Lo lamento mucho, Blam. No debería haberte arrastrado en este viaje. Ya me acostumbré al tío vivo y ya tomé un descanso. Vamos a dar otra vuelta. ¡Sí! Cuando algo es misterioso o confuso, solo necesitas tener un poco de comprensión. Esta es la receta. Una cucharada de lógica, una pizca de atención y un puñado de coraje. ¿Para qué el coraje? Para no asustarte cuando algo no es normal. ¡Ah! 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 ¡No es una mosca normal! Espera. Te traeré una cucharada de coraje. No hace falta. Yo solo bromeaba. ¡Oh! ¡Mi osito valiente!